¡Suscríbete al canal! De nacimiento donde de verdad yo estoy súper contenta, mucha creatividad, muchas ideas y sobre todo que han participado como cada año personas de diferentes países y eso nos ayuda mucho a los que amamos el montaje de nacimiento del Belén, también a disfrutar de las costumbres y tradiciones de otros países. Y en esta ocasión el funcionamiento va a ser el siguiente, primero va a salir la foto del nacimiento completo, después va a salir el nombre y de qué país eres, posteriormente tu parte favorita de tu nacimiento, y después alguna foto que hayas compartido de alguna manualidad o tutorial que hayas hecho y que fueron inspirados en el nacimiento del canal Diclone. Así que empecemos a disfrutar con el objetivo de darnos cuenta que cada vez somos más personas, cada vez somos más países unidos para cuidar, que jamás se pierda nuestra bella tradición. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí llega la primera parte de este hermoso video ya tradicional del canal de todos los nacimientos de muchos de los seguidores que participan año tras año. Me siento muy orgullosa pues me he dado cuenta de muchos nacimientos como también los han ido mejorando, han ido creciendo. cada vez le colocan más escenas o han perfeccionado determinadas áreas de su nacimiento y eso la verdad que me hace muy feliz. Espero que lo hayas disfrutado conmigo, pero también les quiero pedir por favor a ustedes, a sus familias que me ayuden a compartir este video para que más personas de tu país también conozcan de este tipo de contenido para que cada vez seamos más personas y más países unidos para cuidar de nuestra bella tradición de poner el nacimiento. Gracias a todos y cada uno de los que participaron en este año 2022. Les quiero mucho, hasta luego.